Ritual para levantar tu negocio. Escucha atentamente. Toma un puñado de lentejas e imita el movimiento del gatito de chifa durante 15 minutos seguidos. Hazlo cada vez que abras, cierres, llegue o se despida un cliente de tu negocio. O hazlo simple con Banco Pichincha. Préstamo 100% digital. Este 2023, cumple tus metas de manera simple. Banco Pichincha.